¿Qué es la Fiscalía General de la República? En marzo del 2017, cuando obtuvo el nombramiento de juez, su primera adscripción fue el del titular del Juzgado VI del Distrito de Procesos Penales Federales de Jalisco y luego del Juzgado IX del Distrito de Amparo en materia penal del mismo Estado. En el primer órgano jurisdiccional, tuvo a su cargo uno de los cuatro procesos penales que se instruyeron en México contra Rubén Oseguera González, alias El Menchito. El 6 de marzo del 2018, Villegas ordenó a la Comisión Nacional de Seguridad trasladar al hijo del capo del Penal Federal de Oaxaca al del Occidente, Jalisco, o de lo contrario, ordenaría el arresto por 12 horas del Coordinador General de Centros Federales. Autoridades, que en aquel momento estuvieron relacionados al caso, dijeron que el traslado se llevó a cabo, aunque El Menchito solo estuvo una breve temporada en Tierras Tapatías, pues tiempo después lo llevaron al Penal Federal de Chiapas y luego al de Sonora. Su última parada, previo a ser extraditado en el proceso por delincuencia organizada, como en todos los juicios que le iniciaron por delitos cometidos en México, Oseguera fue absuelto, aunque esta sentencia, al parecer, no fue dictada por Villegas. Con alrededor de 40 años de edad y originario de Ciudad Juárez, Chihuahua, en 2001, Villegas se licenció en Derecho por la Universidad Autónoma de Sonora y fue asesor jurídico en el desaparecido Banco Inverlat S.A. Al Poder Judicial de la Federación, ingresó como oficial judicial, luego fue actuario, secretario y finalmente juez. Estuvo adscrito a juzgados y tribunales de Sonora, como en Guanajuato, Jalisco y finalmente Colima. Esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador emitió un pésame ante la muerte del juez Uriel Villegas Ortiz, mostrando indignación ante el hecho.